¿Probaste alguna vez un cóctel con vino? ¿Pero probaste este cóctel con vino? Está buenísimo. Bienvenidos, yo soy Agus Blanco y hoy les traigo este trago que es distinto. Sí, es distinto. Es el New York Sour. ¿New York Sour qué? ¿Se inventó en Nueva York? No, no se inventó en Nueva York. Se inventó en Chicago, parece ser, pero se hizo conocido gracias a Nueva York. Y bueno, ustedes saben cómo funciona el marketing. La cosa es que este cóctel es de la familia de Sour, o sea, es riquísimo, pero tiene un twist. Tiene vino. Pero bueno, basta de hablar Agustina, ponerte a trabajar. Esto es súper fácil, lo podés hacer en dos segundos. Coctelera, ¿sí? O tapar si no tenés coctelera. Agarramos. Y lo que vas a necesitar es whisky. ¿Cuánto? 60 mililitros. Acordate que la medida tiene que estar hasta el borde para que sea exacto. Después le vamos a poner 30 mililitros de jugo de limón recién exprimido. Y puedes ponerle 30 mililitros de almíbar o un poquito menos. Yo prefiero ponerle un poquito menos, pero eso depende de vos. ¿Cuánto es un poquito menos? Y tres cuartos ponele. Acá está el famoso tema. ¿Es un sour? Agustina, ¿el sour va o no va? ¿Sos Tim huevo en el sour o sos Tim garbanzos? ¿Aquafaba? ¿Sos Tim siempre le pongo clara o hago el sour sin nada? Contame en comentarios. A ver. Mirá, el huevo es optativo. No para tener... Para ser sour tiene que tener huevo. No es una obligación. Yo en este caso no voy a usar huevo. Tenemos esto aquí. Lo ponemos hielo. Bastante hielo para batir. Y ahora cerramos. Primero esta y después esta. Acordate, clave fundamental para no hacer un caos. Estoy aquí, agarro abajo, agarro la tapa. ¿Cuánto tenés que batir? Mirá, cuando está frío, la coctelera te lo dice. Hasta acá lo que tenés es un whisky sour. Pero ¿cuál es esto? Agarro un vaso corto como este. Y vamos a poner en este caso... Si no se me caen las cosas, no son mis videos. Tengo estos hielos, esta cubetera que es porno de buena. Si te gusta tomar cócteles directamente, ahorra un poquito, no son muy caras. Y tenés estos bloquecitos hermosos. Y en este vasito me entra justo... Tiki... Tiki... Perfecto, ¿verdad? Al revés. ¿Vamos a pinza? ¿Vos tenés que eligeren? Eligeren que todo. Bien, bien. Ahora sí. Lo quería poner de costado. Me obsesioné. Vamos con uno más. Perfecto, ahí va. Ahora sí. ¿Ven? Y esta es la parte divertida. Que parece difícil, pero no es tan difícil. No se preocupen. Vamos a servir el whisky sour. Perfecto. Y ahora lo que vas a hacer es agarrar el vino que tengas. Yo justamente me dejé esto para poder hacer este cóctel. Y le vamos a poner 15 mililitros. O sea, media onza. ¿Sí? Le ponemos acá. Y acá está el secreto del millón. Lo que tenés que hacer es... Con una cuchara, dada vuelta, no de este lado, no del lado cucharil, sino de la espalda de la cuchara, ir vertiéndola de esa manera. ¿Para qué? Para que el vino no se mezcle, justamente no se integre con el resto del cóctel y quede flotando una capa muy hermosa que queda genial a la hora de presentarlo. Ahí va. ¡Vualá! Obviamente, si vos te tomás esto, miren cómo queda, te vas a tomar todo el vino. Ahí está es la presentación. Así queda hermoso. Esta es para la foto, genial. Después lo integrás y te lo tomás y disfrutás un excelente whisky sour, pero con este twist. New York Sour. ¿Qué vino a usar? Malbec o Cillan. Queda genial. Pero lo que podés hacer también es agarrar e ir probando distintos sabores, distintos vinos, hasta que te guste uno y agarrás y usas ese. Bomba, bomba, bomba. Está buenísimo este cóctel. Acordate de suscribirte al canal si te gustan estos videos porque se viven una cantidad de recetas. Pero, pero, psst, 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 psst. ¡Buenísimas! Yo soy Agoblanco, me contás en Instagram también. Nos vemos en el próximo cóctel.